Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y bueno chicos, como estáis viendo en el título de este video Vuelven las transferencias de personaje a GTA V Online de Next Gen, vale chicos Y bueno, antes de comenzar con el video, quiero deciros que si conseguimos llegar a 500 likes Estaréis participando en un sorteo de tarjetas tiburón Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con la explicación de esta noticia Que ha salido hace escasos días, vale chicos Bueno, os estaré poniendo una imagen por pantalla, la cual se ve un poco mal Pero porque está escogida de Twitter Pero como se puede apreciar, vale, pone lo siguiente Transferencias vuelven a Grand Theft Auto V Online Desde 24 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, vale chicos Es decir que las transferencias van a volver más o menos unos 7 o 8 días, vale chicos Van a estar activas durante 8 días más o menos Desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero, vale Así que la verdad que está bastante bien Y como veis abajo, no sé si lo apreciaréis muy bien Pero pone enhorabuena a todos los jugadores de GTA Online Se abrirán de nuevo las transferencias de cuentas de PS3 a PS4 Xbox One y Xbox 360 Y empezarán el día 24 de diciembre y terminará el día 1 de enero, vale chicos Aquí no pone nada de PC, vale Pero supongo que sí que se podrán transferir cuentas de Xbox a PC O no sé cómo irá el tema de PC Pero de momento aquí pone que se podrán transferir de PS3 a PS4, vale chicos Si esta noticia es real, que ya digo yo que esto, todo apunta a que esto es 100% real Voy a crear muchas cuentas de PS3 chetadas Para pasarlas el día 24 de diciembre a PlayStation 4 Para poder sortearlas entre todos vosotros, vale chicos Así que estar muy atentos al canal Suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno de los vídeos Ya que estaré trayendo cualquier truco que salga al instante Y también como digo, pues nuevos sorteos de cuentas chetadas a PS4 Ya que como veis en pantalla las van a volver a meter las transferencias Y chavales, también deciros que si alguno de vosotros tenía una cuenta en Play 3 Y no la podía transferir Decirle que, pues que no elimine la cuenta ni que haga nada raro Ya que, pues la vas a poder transferir en escasos días, vale O sea, dentro de un mes, pues podrás transferir tu cuenta a PS4, vale Así que yo como digo, por mi parte voy a estar creando cuentas de PS3 Y chetándolas en la Play 3, vale Porque si no lo sabéis, tengo ModMenu y Play Pirata Así que estaré creando muchas cuentas para transferirlas el día 24 de diciembre Y para tener muchas cuentas en PS4 Y poder sortearlas entre todos vosotros, vale chicos Y por nada más que decir, simplemente quería subir este vídeo Informando de esto, que yo creo que es una noticia Que es muy importante que sepáis Ya que, pues, no todo el mundo se ha enterado de esto Ya que creo que nadie lo ha subido O al menos yo no me he dado cuenta Pero lo subo al canal para que lo tengáis en cuenta, vale Que van a volver las transferencias a GTA V Online Si esta noticia fuera falsa, tranquilos que, pues, os lo diría Pero todo apunta a que esto es 100% real, vale Que si van a volver las transferencias de verdad Pero van a volver solamente durante 7 días o 8 Porque lo van a poner como regalo de Navidad, vale Así que esperemos que sea así Esperemos que Rockstar, pues, ponga estas transferencias de verdad Como regalo de Navidad, vale Y podremos transferir nuestras cuentas de PS3 a PS4 Y de Xbox 360 a Xbox One, vale chicos Así que esto es una muy buena noticia, vale Así que espero que dejéis un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y pues nada gente, gracias por todo Un saludo, adiós